Música Soy Juan Pablo Domínguez, arquero del Club Atlético de Atlanta y tengo 21 años Soy Gonzalo Carniel, tengo 21 años y arquero del Club Atlético de Chacarita Junior Soy Matías Castro, delantero del Club Atlético de Atlanta y tengo 22 años Bueno, soy Marcelo Papano, lateral volante del Club Atlético de Chacarita Junior y tengo 23 años Música El que más recuerdo es el del 99 y el que más agarró más de grande es el 1 a 1 que le empatamos en el último minuto El partido que me acuerdo tanto yo como mi familia es el de Atlanta-Chacarita 0 a 0 En el cual se retiró mi viejo que salió a la cancha con él y todo, un día muy emocionante para nosotros Chaca-Atlanta, cancha de Chaca 2 a 2 en el año 99 Y bueno, después los últimos 4 clásicos que se jugaron Nacional B y B Metropolitana El que siempre me cuentan fue el día del 1 a 0 en el 97, Oldes Jiménez, que la picó Que Atlanta no llegaba, Chacarita lo peloteó todo el partido y bueno, lo ganamos y se fue contenta la gente Música Atlanta-Chacarita, un clásico de primera Chacarita-Atlanta, un clásico de primera Con un clásico sin violencia Música Chacarita-Atlanta, un clásico de primera